¡Nieto! ¡Nieto! ¡Hacha! Le dije que me digas. ¡El hacha! ¡Achita! ¡Hacha! ¡Ayuda mi abuela! Tú todo el día tejiendo, cosiendo. ¡Mirame abuela! ¡Mirame la ventana! Y de paso, te cosiendo. ¡Hacha! Eso es igual que tu papá. ¡Muy rica! Nunca te conocí la historia de tu papá. El verdadero hacha. ¡Senta! ¿Qué quieres hacer? ¿Me vas a cantar? Te veo que te da la historia de hacha. Tu padre. Ese sí que la tenía clave. Ponete cómoda. Ahí va a empezar esto. ¡Ross! 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 Eee boludo, ¿vos qué haces acá? ¡Vaya va para afuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ross! ¡Y te hachas un maripasón, boludo! ¡Ahhh! ¡Qué puto! ¡A mí me está diciendo punto! ¡Punto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hacha! ¡Alumnos! ¡Por favor! ¿Qué querés? Perdón ¡Alumno hacha! ¡Pase al frente! No sé nada... ¡Chona! ¡Mira! 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 ¡Cuatro! ¡Me rompí pizarro! ¡Pelago un nuevo! ¡Pasa! ¡Nunca va a llegar a nada! ¡Nunca va a llegar a nada! ¡No da más casa! ¡Venta y después! No, no llega nada. No, estoy dando el tronco. ¿Sabes cuánto es? Hola, hola. Perdón, llegué. Hola, chichita, española, mágica. Porque se os ha caído un poco. Hola, no, que estoy pasando. Pero, que hachamos por ese tiempo. Y tú, que pequeña, no corras tan mal. Gracias. Ah, crejiste una amiga. Me gusta estar en el medio. Nosotros somos... Las actividades de la suerte. Puedes pedir el deseo que quieras. ¿Yo? ¿El deseo que quieras? Sí, un deseo para la vida y te lo haremos cumplir. Quiero ser a alguien. Pero algo más conciso. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Uno solo? Sí, sí. Quiero ser presidente. Y con ustedes, ¡el presidente de los putos! ¡Feliz! 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 Mi primer orden de mandato va a ser un pizanas que bebé. Con mi hacha. No, 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 no. ¿Es un medallo? Es un medallo Siempre... ¿Quién? Sí, sí. ¿Cómo te cuentes, ha? Jajajajaja Fue muy rápido eso. ¡Ay! Pepe! Te bautizo... Conmorchita. ¡Vamos a ti, tranquilos! Ay, que... Dejé perdonar un poquito... Ya que lo traje de tu mano, otro, otro. Y es así. Ya fue. Así fue. Fui bautizado en un club de putos. No te sale la manchita, no te sale. Voy a cambiar de vida. Y ahora voy a decir que me digan... Y eso que no te contaré la historia de tu mamá. Voy a empezar a preguntar. Contame la historia mamá. Voy a empezar a preguntar por cenar fría. ¿Seguro? Yo también hago por cenar fría. ¿Podemos hacer juntos? ¡Nieto, nieta y abuelo! ¡Haz! 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 Queremos promocionar las faltas de nuestro equipo. Bien. Bien, la falta de su equipo es evidente, proceder ilegal, no respetan la tarjeta de improvisación que indica equipos completos. Y su equipo evidentemente no estaba completo en ese. ¡Que vuelva Nico! 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 Realmente si el jugador González hubiera ingresado a la pista, también hubiera cometido una falta, ¿no? Porque un jugador expulsado no puede ingresar. Es una paradoja del reglamento. Un jugador expulsado no puede ingresar a la pista, pero si la tarjeta pide equipo completo, el equipo completo tiene que estar en la pista. Así que de una u otra manera tenían una falta. ¡Justicia! ¡Que vuelva Nico! ¡Que vuelva Nico! No sea más respetuoso, que no se dirija a mí. Solo la capitana puede hacerlo. Puebla Subá Dortmund. En su caso las dos faltas son para el jugador Leonardo Bártaro, los protagonistas del juego parece que tomaron la apuesta del equipo verde arranca la improvisación imponiéndole el personaje al jugador del equipo total y se dice nieto nieto es un nombre catalán como vino no, 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 no se llama nieto no es eso en el recuerdo de la verdadera historia de Hacha la jugadora Cabarra propone que Hacha sea el jugador Forti, y confundiéndolo todo con jugadores del mismo equipo Babastro propone ser el Hacha ¿quién era Hacha? ¿por qué no se deciden quién era Hacha? Hacha caramba un jugador que comete tanta penalidad expulsé uno del verde y puedo expulsar uno del negro buena suma con calidad su voto por favor ¡Equipo verde! ¡Equipo verde! ¡Bravo! 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 otro punto más para el verde por tres faltas del negro estamos nueve en negro, ocho en verde ¡Bravo! 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 Improvisación mixta vículo un extraño bazar un extraño bazar número de jugadores equipos completos estilo libre duración treinta segundos veinte segundos veinte segundos